Amigos de NTN24, amanecemos en este lunes 8 de abril, donde se está realizando en este momento una protesta por falta de agua. Estas son protestas estratégicas organizadas como había convocado el presidente encargado de la República, Juan Guaidó. Señora, vemos este tipo de protestas, ¿por qué la están realizando? Porque tenemos que protestar. Esto que estamos viviendo, esto es inaceptable, esto es una humillación. ¿Cómo es posible que no tengamos agua? Los servicios básicos, la electricidad también nos falla. Esto hay que agarrar calles y no dejarla, como nos lo indica nuestro presidente Guaidó. Son parte de las declaraciones de algunos de los vecinos quienes están atrancando en este momento hacia la entrada del atillo. Es parte del reporte que tenemos para NTN24, quien les está hablando, Luis Gonzalo Pérez.